Buenas, bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy es el último día del año, señoras y señores, así que se empieza bien arriba, bailando en el baño y escuchando música. Acá seguimos con Marti escuchando música, estamos escuchando los temas nuevos de María Becerra, el álbum La Nena de Argentina, que la verdad es que nos encantó. Y nos vamos a preparar un tere, porque hace un rey calor y resta para los teres. Acá estábamos eligiendo zapatitos para esta noche, Marti se llevó unos y yo me llevé otros, que después los van a ver. Pinto el hambre por acá, así que antes de que cada uno se vaya para su casa, para disfrutar con sus familias, me puse a preparar unos chipá, estos son los de paquetito igual, pero vean el resultado porque están muy buenos, los recomiendo. Miren la bomba que quedaron, estos chipá, son los de Blanca Flor que les mostré, yo siempre hacía con los de Lucchetti, pero estos son mucho más ricos, así que les recomiendo que los compren, se hacen alto aquí encima. Hola, acá estoy en lo de mi padre, miren, no les había mostrado mi pelito, me lo hice el otro día con Josu, no les grabé un video exclusivo de ese día porque me levanté temprano, no arranqué vlog y eso, pero les grabé un par de partes mientras Josu me hacía el pelito y se las voy a dejar acá a continuación para que vean más o menos cómo fue el proceso. Hola, 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 hola. ¿Qué nutrido que está el pelo? Mal. ¿Lo ves? Sí. Hoy me tenía que matizar y la verdad es que no tuve tiempo, así que nada, lo haré la próxima, porque Josu me dijo no te matice, matizate vos en tu casa, pero bueno, no me dieron los tiempos. Y miren el grano que me salió ahí, que me está aniquilando, me duele, pero bueno, me lo tapo ahí un poquito con corrector. Así que bueno, nada, hace demasiado, pero demasiado calor. Si escuchan ese ruido atrás, molesto es el ventilador, pero hoy hace demasiado, demasiado calor para navidad, hizo frío y hoy calor zarpado. O sea, mi pelo no sé cómo está aguantando, que todavía no tengo tanto freeze, pero seguramente a la noche que voy a salir voy a tener los pelos para todos lados. Hoy con Marti no hicimos mucho, ahora Marti está en su casa porque pasa con su familia. No hicimos mucho, entonces no les mostré mucho de mi día hoy porque nos levantamos, comimos, que eso tampoco les mostré porque estaba re dormida. Tomamos tereré, que eso sí les mostré, escuchamos música, charlamos un rato al pedo. Bueno, acaba de venir mi hermano con mi cuñada, así que yo me voy a empezar a preparar. No sé qué les estaba diciendo aquí, nada, con Marti nos quedamos a disfrutar el último día. Miren, acá el pelo se me ve mejor. Allá que había otra luz, se me veía distinto. Pero bueno, falta eso de matizar. Les voy a mostrar ahora qué es lo que me voy a poner. ¿Dónde están mis aros? Yo me los olvidé acá en otro día. A ver, déjenme probar que me los guarde. Porque estaban en una bolsa y parecía que no había nada dentro de la bolsa. Pero sí, estaban mis aros. ¡Papi! ¿Dónde están mis aros? Acá están. Ahí les muestro. Tengo que ver dónde los voy a apoyar a ustedes porque yo no traje el trípode. No, como que no, ¿eh? Eh, ¿dónde el carajo los pongo? Bueno, ya encontré dónde apoyar esto. Los aritos son estos. Ay, son dorados con brillos. Miren qué belleza. No me los probé, pero supongo que van a quedar bien. A ver. A ver. Nunca me faltes. ¿Estás cansada? ¿Estás cansada? ¿Estás cansada? ¿Estás cansada? ¿Te gustan? Me encantan. ¿Quedan lindos? Ahí va. Bueno, quedan súper lindos. Me gustan. Y ahora ya van a ver el outfit que se los voy a mostrar ya antes de empezar a maquillarme. Esperen. Para la parte de arriba me voy a poner este body rosa que tiene encaje acá. Está precioso. Es un body que acá tiene esto, por suerte. Que te lo podés enganchar y cuando vas al baño te lo sacás de acá. Y no necesitas como que sacarte todo, ¿no? Porque cuando uno se pone body es como que tienes que sacar todo. Está precioso. Este es un body que en realidad es de lencería. Lo compré en una casa de lencería. Después con esta pollera negra tubo, que es tiro alto. Esto iría tipo así. Tipo así. Y están los zapatos que brillan. Mirá qué lindos. ¿Te gustan? Pegan con los aros, ¿viste? Por eso yo ya tenía los aros y me... Ay, me las vi en la garganta. Estoy hablando con mi cuñada porque van a decir, ¿con quién está hablando hoy? Miren cómo brillan. Son una belleza. Y tienen el taco que también brillan. Son rose gold. Y mirá, me voy a poner este body. La parte esta de make up la van a ver así con musiquita. Porque me puse a charlar con mi cuñada mientras me maquillaba. Que hacía un par de días que no nos veíamos. Así que nos estábamos poniendo al día. Me hice un maquillaje muy parecido al que me hice para Navidad. Porque traje muy poquitas cosas. Así que como que tengo que usar lo mismo que usé la vez pasada. Pero quedó súper lindo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!